La titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, confirmó este miércoles la defunción de un paciente que permanecía en atención hospitalaria privada en esta ciudad con diagnóstico de neumonía por influenza COVID-19. La Secretaría de Salud informa que hoy a las 7.10 horas falleció el paciente que permanecía en atención hospitalaria privada en esta ciudad con diagnóstico de neumonía por influenza COVID-19 y una complicación pulmonar por una infección bacteriana, quien se deterioró durante su estancia y fue deteriorada su estado de salud por la madrugada. A pesar de que se le brindó toda la atención médica necesaria para su caso, explicó que el paciente de 70 años de edad se agravó en la madrugada presentando deterioro pulmonar, ya que en su situación clínica construyeron enfermedades concomitantes que tenía como hipertensión, dipidemia, obesidad y antecedente de tabaquismo. Además, de que previo a su ingreso al hospital presentó prueba positiva a influenza. La funcionaria hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para insistir en las medidas de distanciamiento social, sobre todo de aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, pues está comprobado que el coronavirus está afectando en forma grave. Pues está comprobado que el coronavirus está afectando en forma grave a este grupo de población. Puntualizó que la identificación del paciente como sospechoso a COVID-19 se debió a una ampliación de la búsqueda epidemiológica en pacientes hospitalizados con neumonía ante la inminente posibilidad de que el país fuera decretado por la Organización Mundial de la Salud. En fase 2 de transmisión local y durante la investigación se logró comprobar los antecedentes de viaje a Estados Unidos de un familiar directo. El manejo hospitalario fue apegado a los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud Federal desde el primer momento en que se inició su tratamiento para un cuadro de neumonía infecciosa. Todos los contactos, tanto de familiares como de personal de salud, permanecen en aislamiento estricto y en vigilancia epidemiológica. Informó que este miércoles el Comité Estatal para la Seguridad en Salud analizará mediante la metodología de eslabones críticos y emitirá las recomendaciones pertinentes a todo el sector salud. Se hace un llamado a la población para cumplir a cabalidad y con toda seriedad y sentido de responsabilidad las medidas de prevención y distanciamiento social que en las próximas semanas serán cruciales para evitar el contagio, particularmente en familias con personas que tengan adultas mayores o factores de riesgo, tales como diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer y cualquier enfermedad crónica que afecte el sistema inmune. Finalmente señaló que el gobierno del estado y el sector salud de la entidad, público y privado, reitera su compromiso para la atención de las y los potosinos con calidad y seguridad. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Mantengamos la sana distancia. Humberto Alonso, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.